hoy es el último día para misa en la escuelita hoy va a ser el último día que ya va a tomar el autobús así que creo que pues dije voy a grabarla porque es un día importante el último mami de la escuelita como te sientes feliz contenta triste nostálgica como te sientes x hoy está lloviendo hoy el día está triste vamos a decirle así está lloviendo en más mami ya va a llegar el autobús mami ya llegó el autobús bye 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 ya nos vamos a tu ceremonia bueno chicos ya vamos aquí en modo señora chicos el outfit que llevo es el outfit que tengo ya ahí de cajón para estas ceremonias bueno para mí este va a ser mi segunda ceremonia de pues sí de clausura primera fue con mauro en el kinder todavía no sale de la primera así que con misa es la segunda este a ver qué tal chicos me va me voy a poner a chillar estoy casi segura y no me traigo pañuelos chicos se me olvidó pero bueno a ver a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal chicos misa qué bonito te ves minas a muy yo misa todos tenemos frío pero hoy nos aguantamos porque hay que estar al y aquí voy todo en tacón ahora que no estoy acostumbrado a caminar en tacones miren entramos con esta pequeña exposición de los peques este dice malo que ellos lo hicieron tú cuál hiciste misa cuál hiciste miren qué hermoso cómo lo habrán hecho qué bonito miren qué bonito colaje de fotos hay chicos ahorita ya las estoy viendo ya se me están saliendo las lágrimas miren adornaron bien bonito qué bonito todavía no empieza chicos y ya ya quiero ayudar chau 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 y chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!